¿Por qué esperar una señal? ¿Por qué llorar en silencio? ¿O vivir de rodillas? Encerrados como ratas Trabajando entre rendijas Solo oyes palabras duras Un, dos, un, dos, tres, va Eres un malhechor Perseguido por la policía Atacas tuyos del asfalto Para borrar la pesadilla Desde ella hasta carrera Que el infierno se aproxima Llevo una tocha a la mano Porque la noche siempre es fría Dos pisadas, dos pisadas Si quieres apostarme ahora Dos pisadas, dos pisadas Preparad la silla eléctrica Hace ya mucho tiempo que comenzó la partida Somos carne en la batalla Por una causa perdida Tus luchas que alejeras Han temblado las columnas El viejo castillo de piedra Va perdiendo sus locuras Dos pisadas, dos, dos pisadas Dos pisadas, dos pisadas Quieres apostarme ahora Dos pisadas, dos, dos pisadas Preparad la silla eléctrica Si te estorban las cadenas Rompelas y ponte en pie Lucha por no ser esclavo Y no preguntes por qué Show, show, show Show, show, show Show, show, show Show, show, show Nos pisadas, nos pisadas Si quieres apostarme ahora Dos pisadas, dos pisadas Preparad la silla eléctrica ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se pasó una botella infernal En la habitación Alguien rompió el diván No sé por qué Mi cabeza va a estallar ¡Oscuridad, muñeca, ¿dónde estarás? Esta es una noche Esta es una noche Esta es una noche de Rook and Roll Esta es una noche Esta es una noche Esta es una noche de Rook and Roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a destruir el cielo, a perder o a ganar Alrededor solo veo soledad Con el alcohol me confundí, ¿qué más da? Hoy soñaré con una botella más Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll Esta es una noche, esta es una noche, esta es una noche de rock and roll ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es una noche, esta es una noche de rock and roll ¡Gracias! 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 ¡Calejón! 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 ¡Sinceridad! ¡Calejón! ¡Calejón! ¡Sinceridad! ¡Calejón! ¡Calejón! ¡Sinceridad! ¡Suscríbete al canal! 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 Sacrificio masoquista, atento a la juzgada El payaso está en la pista con el tiempo de pasada La máscara de por medio viviendo aventuras falsas Agarrado a un clavo ardiendo con el tiempo de pasada Tentando a la suerte sin saber apenas nada Otra vez en el suelo morirá otra vez Otra vez en el suelo morirá Otra vez en el suelo morirá Es un salto importante de peón a rey de espadas Arrogante y peligroso con el tiempo de pasada Intentará sin lograrlo bajarse en su parada Bajarse en su parada con el tiempo de pasada Ya no tienta a la suerte porque la suerte está echada Otra vez en el suelo morirá Otra vez, 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 otra vez en el suelo morirá Otra vez Otra vez, otra vez en el suelo morirá 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 Atrapado en la noche, vigilante de la oscuridad Sin decir adiós, frente al cansancio de no poder más Segura de sí misma, te utiliza para ganar Sin cerrar los ojos, déjate enamorar Como animal caliente, su recua violenta, tu boca Invisible caricia, déjate arrasar por la noche Segura de sí misma, te utiliza para ganar Sin cerrar los ojos, déjate enamorar Deja correr la noche, entre tus dedos y sin hablar Antes que rompa tu viaje, ahogado en un trago más Como animal caliente, su recua violenta, tu boca Invisible caricia, déjate arrasar por la noche Como animal caliente, su recua violenta, tu boca Invisible caricia, déjate arrasar por la noche Como animal caliente, su recua violenta, tu boca Invisible caricia, déjate arrasar por la noche Como animal caliente, su recua violenta, tu boca Invisible caricia, déjate arrasar por la noche collariza o el diziendo caricia, déjate arrasar por la noche As amores, déjate arrasar por la noche Entre risas, delijital, tiene arrasar por la noche Milkingum, la cola, déjate arrasar por la noche El al lado de las vecinas le stupidas Másamos, tirukarte arrasar por la noche Me tienes agarrado como a un niño Tantas veces he esquivado No quiero otra noche que termine así Otra noche igual Porque tuviste que pundir el acero Y convertir la pasión en el último invierno Cicatrices de otros tiempos No llega a doler De tu reguada no se ve por ver No se ve por ver Destornado en mi pecho No lo hice en el mar Crucificado en el pecho De basura normal Me revuelvo por adentro Eso parece ser Eso parece ser No se ve por ver Mantenirse sin caer Cicatrices de otros tiempos No se ve bien porque No se ve bien porque Pierdo la cabeza Por pocas cosas Todavía te quiero A mi lado A mi lado Pierdo la cabeza Por pocas cosas Todavía te quiero Todavía te quiero A mi lado A mi lado No sé bien porque No sé muy bien porque No sé muy bien porque No sé muy bien porque Y tu lengua Hace la mía No sé bien porque Todavía te quiero A mi lado No sé muy bien porque Todavía te quiero A mi lado No sé muy bien porque No sé muy bien porque No sé muy bien porque A mi lado ¡Bravo! ¡Bravo! Mis mejores años, clandestinidad, es muy difícil claudicar, esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? ¿Estás asustado? ¡Tú mirame en ello! Pero alguien debe tirarme el gatillo. Tu infantil sueño de locos, maldespuesta demencial. Nuestro juego ha terminado, mucho antes de empezar. Anónimo, luchador. Nunca tendrá las armas la razón. Pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. ¿Estás asustado? ¡Tu mirada en ello! Pero alguien debe tirarme el gatillo. 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 ¡C inquieto ya que la del pinch . Todo alguien debe tirarme el gatillo. ¡Claro merece el silencio! Si no te llego el ratón , una yella solo sale el de tu niña... eptim ha ap coordinate con… maybe vende si te siento que키 primero www.v первosです. Ella sabe que me escondió, porque no quiero perder Acércate a una mujer, no sé si lo que me confió No lo veo perdido, soy de la emoción, escorpión En tu lado de mi papá, llevamos el reto Cargando mucho más tiempo, no voy a ir a lo que me hacía A la mano, 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 a la mano En tu lado de mi papá, ya no puedo meter Acércate a una mujer, no sé si lo que me confió No lo veo perdido, soy de la emoción, escorpión No lo veo perdido, soy de la emoción, escorpión Déjalo, es inútil, estuvo bien, se acabó y adiós Vaya final No sé qué pasó, es algo raro Demasiado bien, para que fuera cierto Vaya final Con esa música de nuevo, son un montón de recuerdos Lo siento solo por ti, pero esto es como un juego Sobre la mesa Sobre la mesa, un cenicero Papel y cartón Un cigarro apagado Vaya final Con esa música de nuevo, son un montón de recuerdos Lo siento solo por ti, pero esto es como un juego Con esa música de nuevo, son un montón de recuerdos Lo siento solo por ti, pero esto es como un juego Con esa música de nuevo, son un montón de recuerdos Lo siento solo por ti, pero esto es como un juego ¡Suscríbete al canal! El gobierno lo que tendría que empezar es por cumplir su propia legalidad Y esa legalidad es la de acercar los presos a sus lugares de origen Se la queremos dedicar a Mumia Buya Mal ¿Por qué esperar una señal? Es un maletón, perseguido por la policía Ataca surrios en asfalto, para borrar la pesadilla Va a tener esta carrera, el infierno se aproxima Llevo a todos a la mano, porque la noche siempre es fría Daos prisa, daos, daos, daos prisa Si queréis aplastarme ahora Daos prisa, daos, daos prisa Preparad la silla eléctrica Hace ya mucho tiempo, que comenzó la partida Somos gármenes de batalla, por una causa perdida Las luchas callejeras han temblado las columnas El viejo castillo de piedra, están perdiendo sus locuras Daos prisa, daos, daos, daos prisa Si queréis aplastarme ahora Daos prisa, daos, daos prisa Preparad la silla eléctrica Si te estorban las gafas Rompelas y pon de pie Lucha por no ser esgrado Y no preguntes por qué La silla, la silla, la silla eléctrica La silla, la silla, la silla eléctrica ¡Gracias! 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 ¿Dónde estoy? No importan los días ni la dirección Te preguntarás ¿Qué coñoこと aquí? ¿Dispuesto a buscar? ¡Pelea si hace falta! Porque sé que es un baile salvaje, con patria, malacá, la veo todo en blanco y negro, blanco y negro. Sé que es un baile salvaje, con patria, malacá, la veo todo en blanco y negro. Solo quiero ser más rápido que ellos echan todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, sabes llegar a casa antes de que el sol me diga que este día solo quiero ser. Más rápido que ellos echan todo a perder, un día tras otro y un buen rato después, sabes llegar a casa antes de que el sol me diga que este día. Mediátric es el ya 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 Mediátric es el ya